Este puente vehicular está ubicado en la entrada de la Colonia Unidad Antorchista, en el nuevo libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez. Fue construido hace seis años, durante la administración de Manuel Velasco Cuello, pero evidentemente está por colapsar. Lleva como seis meses que empezó a colapsarse con el acceso de los camiones pesado, que la gente está construyendo sus casitas y compran material, entonces esos camiones son los que los han. Este puente lamentablemente está a punto de colapsar. Aquí las vecinas y los vecinos temen que en cualquier momento pudiera ocurrir una desgracia y por lo mismo piden la ayuda de las autoridades. Son los mismos vecinos que se han encargado de acordonar la zona, toda vez que podrían llegar personas que no son residentes y no darse cuenta del desperfecto. Han recurrido a las autoridades, pero nadie, nadie les ha hecho caso. Los vecinos, los vecinos han puesto porque tienen miedo de que siga colapsando eso y haya un accidente. Este puente conecta a la colonia Unidad Antorchista. Los vehículos privados o del transporte público, cuando se percatan del desperfecto, prefieren mejor darse la vuelta. Y por ello, mejor buscan un camino alterno. Pues es la única manera que hay, porque si pasan por el lado de abajo, pues hay peligro, ¿no? De que pasan muchos camiones, ¿sí? Entonces, pues la gente, este es el único puente que tiene acceso para el pedazo de colonia que quedó de este lado del libramiento. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.